Los concesionarios del servicio de taxi de la central camionera, conocido también como los taxis amarillos, se reunirán este viernes en las oficinas de la Confederación Nacional Campesina para establecer puntos de acuerdo y verificar la documentación necesaria con el que tienen que contar para presentarlo ante las autoridades de transporte público del estado y regularizar sus permisos y unidades. El gobierno federal se las entrega al estatal y ya no hay una regularización, quedan con placas que andan completamente vencidas, los carros ya se echaron a perder, entonces renovaron su parque vehicular pero no traen las placas correspondientes. El presidente del comité regional de la CNC en Coatzacoalcos, Joaquín Montillo, informó que será la próxima semana cuando se reunirán con las autoridades en la capital del estado. Indicó que la cifra de concesiones en la central camionera es de 240 de acuerdo a los datos que han recabado, ya que anteriormente se han manejado cifras superiores a 500. Todos los transportistas, todos los que tienen ya una concesión por ahí y que si la están trabajando o no están trabajando, estamos secando papelería, estamos invitando que ya nadie falte el día viernes a las 5 de la tarde para que todos los que están incluidos en este programa puedan ser regularizados. El día lunes queremos estar todos en la ciudad de Jalapa. Esta solicitud, tanto de organizaciones externas de taxi como de los mismos choferes hipermisionarios, lleva más de 10 años que ha estado en solicitud, sin embargo no había existido una representación sindical que los apoyara. Con esto esperan evitar el pirataje que había sido una práctica en los taxis amarillos al duplicar números económicos. En la cámara, Héctor Jauregui, con información de Enrique Burgos, Jonathan Márquez, más noticias.